Hola Piscis, ¿cómo estáis? Bienvenidos, comenzamos vuestra lectura general para el mes de octubre y vamos a ver qué energías son las que se mueven en tu vida en este mes ¿Qué es lo más destacado, lo más importante que tú debas de saber? Adamara la mena une a lo asanador Bueno, esta carta te habla de sanación en todos los sentidos sanación emocional, es lo que yo siento ahora mismo alguna situación que tengas Piscis por ahí, que te esté dañando emocionalmente Qué curioso las cartas que se han salido justo después El poder de tres y amanecer ¿Qué significan estas cartas? Pues mira, el poder de tres es algo que vuelve a ocurrir algo que ocurre una vez, otra vez, otra vez y siempre igual Pero la carta de amanecer habla de cambio, o sea, finales finales, cambios de ciclo cambios de ciclo Hay una situación, Piscis, que está ocurriendo ya muchas veces y que esto te está dañando, ¿vale? y que por tu bien, por tu beneficio, por tu sanación se rompe Mira, la carta Hada del Carrusel llega de nuevo Puede ser alguien que regrese hace una vez Pero también vamos a llevarlo generalizado a una situación, una situación que vuelve a ocurrir más de una vez Bueno, vamos a ver qué más Vamos a ver de qué trata esto, Piscis Vamos a A ver sobre qué situación más o menos pueden estar hablándote, ¿no? Vale, que se rompe Mira, mira, mira Es que se ha quedado invertida, ¿eh? Se ha salido así el siete de oro A ver El siete de oro es una carta que habla de suerte Caminos abiertos El destino, el karma Pero está invertida Podemos considerar como mala suerte Como algo que se destruye y se viene abajo cada dos por tres Eso es lo que yo siento, ¿no? O una persona que cada vez que Cada vez que vuelve Te pone todo patas arriba Todo, ¿bien? Vale Vamos a Clarificar esa carta Sí, el cinco de espadas Está claro Que te están hablando todo el tiempo De una situación Piscis De conflicto ¿Vale? Y esto te puede pasar en dos cosas Ahora vas a saber cuál es la tuya O en la parte económica O con una relación con alguien Vale La relación con alguien Evidentemente Oye Puede ser familia Puede ser pareja Eso ya cada uno Eh Anciana de oros Están muy marcados los signos de tierra Son Tauro, Virgo, Capricornio Pero también La anciana de oro Son los intereses materiales De Piscis, ¿no? Entonces por eso Me voy mucho a la economía En otros casos Bien El as de bastos Indica que hay un cambio de ciclo ¿Vale? La suma sacerdotisa Signo de cáncer Ya tenemos aquí otro as O sea Hay un cambio Por completo El mago Signo Aries Y el nueve de espadas Piscis Te están hablando De una situación Realmente Que es una tortura Para ti Te están hablando Y es que además Lo veo muy centrado ahí Te están hablando De una persona Uff Que más vale Que te alejes De esa persona Lo antes posible Porque es una persona Que trae Trae Energías negativas Y muchas Pero muchísimas ¿Bien? Vale Yo siento Una persona Piscis Que te está Como Manipulando Una persona Que no se muestra Tal cual es Para nada ¿Eh? Y que destruye Tus caminos ¿Eh? Esto es Esto hay que hacerle caso Ya ¿Eh? Hay que poner límites A esta persona La fuerza Reina de espadas Y paje de bastos Piscis Mira Esa persona No es que A ver En sí Te diría No es que sea una persona Que te está atacando Espiritualmente No lo veo yo así Del todo Que en algunos casos Podría ser Pero en otros casos Le dicen Es que la unión Con esta persona Tienes tu vida Patas arriba Pero totalmente ¿Por qué? Pues mira Te voy a decir Porque es una persona Manipuladora Es una persona Mentirosa Es una persona Que te acorrala Te envuelve En un círculo negativo Entonces esta persona Debe salir Debe salir de tu vida Bien Pero llevándolo A lo general ¿Vale? Hemos dicho En otros casos Puede que no sea una persona Puede que sea una situación Una situación Que Vuelve a ocurrir Pero es que esto Trae una enseñanza Piscis Porque yo le voy a hacer Mucho caso Esta carta Es la primera que salió Y a mí me dice Mucho boca abajo Esa carta Te dice Piscis No te estás dando cuenta Que es que te estás Creando tu propio karma O bien Por tener enlazo Con esta persona O bien Por Alguna situación Que ocurra En tu vida Y que tú La estás permitiendo ¿Vale? Entonces Te vas a dar cuenta Piscis En este mes de octubre De algo Muy Muy esencial Y muy importante Que va a cambiar Tu vida Escúchame esto Es que va a cambiar Tu vida ¿Vale? Porque Vamos a ir a ese karma Vamos a ver A qué es lo que tú No te das cuenta Que tienes que ver Y es que yo siento Que la lectura De verdad Está Enfocada ahí ¿Eh? Hay algo En tu vida Tóxico Míralo Es que me lo dicen Así de claro Hay algo En tu vida Tóxico Piscis Que te está Haciendo daño Y te está Bloqueando Todos tus caminos Vale Pues vamos a ver A qué es Eso tóxico Ya os digo Puede ser una situación O una persona Pero hay algo Tóxico Vamos a ver Qué es El paje De oros Vale Voy a sacar Las primeras cartas Sí Te alejas De esto Tú mismo Vas a dar de cuenta Perfectamente Te vas a alejar De esto Vale Y hay como una Transmutación En todos los sentidos Vale La carta de la suma Sacerdotisa A mí me está diciendo Piscis Que tu vida Fíjate Con el ocho de bastos Tu vida Está como A ver Cómo te explico Esto Como cuando una persona Siente que Su vida No la lleva Ella Que la llevan Los demás O que Va Según las energías Que se mueven Es como si No pudieras Programar Nada De un día Para otro Como si sintieras Que hay una Mano Que te lleva Y te dirige Tu vida Sin que tú Puedas tomar Decisiones ¿Dónde? Dime ¿Dónde tienes Esa situación? Porque ahí está La clave Para que sepas De que te están Hablando El cinco De oros La reina De copas Y el ocho De copas Es que le dices Adiós Piscis Le dices Adiós A algo Que en tu vida De verdad Te das cuenta Que no te conviene Y es algo Que sin tú Darte cuenta Lo estás permitiendo ¿Vale? Porque mira Puede ser que venga Una persona A ponerte tu vida Patas arriba Pero tú Permites Que entre O vamos a poner Que esto sea En un trabajo Yo voy a decir Una cosa A mí me dan Un mensaje Para algunos De vosotros ¿Quién lleva Tu trabajo? ¿Tú O los demás? Por ejemplo Si tú trabajas Vamos a poner Que tú trabajes Por tu cuenta ¿Quién dirige Tu trabajo? ¿Tú O los clientes? Porque bueno Hasta cierto punto Es verdad Que tú debes Agradar A tus clientes Y dar un servicio Que agrade Porque si no No vendes ¿Vale? Hasta ahí Está bien Pero es que Esto va a pasar Esto está pasando En muchos pifis Os están poniendo A lo mejor Vuestros horarios Os están poniendo Lo que tenéis que hacer Como tenéis que hacerlo Y muchas más cosas Y tú no te estás dando cuenta Os pongo ejemplos ¿Vale? Para que veáis Donde cada uno Tenéis identificado esto Y en otros casos Es con una persona Y te voy a decir Qué persona Me están diciendo Qué es Tú En algunos casos De pifis Tú estás separado Del padre o madre De tus hijos Pero esa persona Te impone Como tú Tienes que llevar A tus hijos Cuando están contigo Los horarios Que tú Tienes que recoger Los horarios Que tú Tienes que llevar O sea Está manipulando Tu vida ¿Entiendes? Ahora ya Los que no os sientáis Identificados Con esos mensajes Poniendo esos ejemplos Que a mí Me están transmitiendo Pensad ¿Dónde tienes Tu vida Que la llevan Otros? O son energías Así que se van moviendo De gente ¿No? Y que sin darte cuenta Están manipulando Tu tiempo Tu tiempo Tus costumbres Tus rutinas Tu todo Todo Piénsalo Piscis Porque Es una clave Principal Que de verdad Siento que Os va a hacer Esto A muchos ¿Eh? Y vais a decir Con razón Con razón Tengo todo esto Mis caminos parados Es que estoy permitiendo Que los demás Actúen Sobre mis caminos Vas a encontrar Me dicen Vas a encontrar Dónde está el error Con quién está el error Y vas a encontrar La forma de enmendarlo Que es esta suma sacerdotisa El cambio La transformación interior Pifis Aquí os dejo Con la lectura Espero que os sirva De mucha ayuda Nos vemos Prontito Chao ¿Qué tal? ¿Qué tal?